El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era un brillante mañana de verano y Juani se despertó con una sensación de emoción que sólo el día de su cumpleaños podía ofrecer. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación con un cálido resplandor dorado. Juani, un niño de diez años con una imaginación desbordante, se estiró en su cama con una sonrisa en el rostro. Sabía que su cumpleaños siempre traía consigo una magia especial. Mientras se levantaba y se dirigía a la ventana, notó algo extraño. En lugar de ver el jardín habitual y los árboles que rodeaban su casa, se encontró con un paisaje surrealista, nubes flotantes en tonos de rosa y azul y un cielo lleno de estrellas que parecían brillar incluso durante el día. Juani frotó sus ojos, pensando que aún estaba medio dormido, pero el panorama no cambió. De repente, un destello de luz apareció en el centro de la habitación. Juani observó cómo se materializaban dos figuras extrañas frente a él. Una de ellas era alta y delgada, con una túnica azul brillante y un sombrero puntiagudo. La otra era más baja y redondeada, con una túnica verde esmeralda y una gorra que parecía una hoja de árbol. Amas figuras tenían ojos que parpadeaban con un destello de magia. —¡Hola! —Juani exclamó el alto con una voz melodiosa. —Soy Ula, el mago de los sueños. Y yo soy Ulana, la maga de los deseos, añadió la figura más baja con una sonrisa cálida. —Hemos venido a celebrar tu cumpleaños de una manera muy especial. —Juani, asombrado y encantado por las criaturas que parecían haber salido de un libro de cuentos, no pudo evitar sonreír. —¿De verdad? —¿Qué es lo que tienen planeado? —Hoy, dijo Ula con un gesto grandilocuente, te vamos a llevar a un viaje a través de tus sueños. —Y no solo uno, sino todos los sueños que puedas imaginar. —Serán tan dulces y fantásticos como tu imaginación pueda concebir, añadió Ulana con entusiasmo. —Juani, emocionado por la perspectiva de vivir un día lleno de aventuras imaginarias, asintió con la cabeza. —¡Eso suena increíble! Sin previo aviso, Ula y Ulana levantaron sus varitas mágicas y comenzaron a recitar un hechizo en un idioma desconocido. —Juani sintió un suave cosquilleo recorrer su cuerpo mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse. —Las paredes de su habitación se desvanecieron y el suelo bajo sus pies se transformó en una nube esponjosa que parecía flotar en el aire. Antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, Juanis se encontró en un lugar totalmente diferente, un mundo vibrante lleno de paisajes imposibles. —Había montañas de helado, ríos de chocolate y flores que cantaban melodías alegres. Cada rincón estaba lleno de color y magia. —Bienvenido a tu reino de sueños —dijo Ula mientras flotaba cerca de Juani. —Aquí todo es posible. —Y mientras te diviertes —agregó Ulana—, cada deseo que tengas puede hacerse realidad. Juani, con los ojos desorbitados de asombro, corrió hacia un río de caramelos y se sumergió en él, sintiendo la dulzura envolverlo. Pasó el día explorando este mundo fantástico, cumpliendo deseos y experimentando cosas que sólo había visto en sus sueños más salvajes. Se reía, jugaba y se maravillaba con cada nuevo descubrimiento. Sin embargo, mientras disfrutaba de su día en este reino encantado, no se dio cuenta de que el tiempo estaba avanzando de manera diferente en el mundo real. Su cuerpo permanecía en la cama, mientras su mente seguía viajando a través de los sueños con Ula y Ulana. Cuando el sol comenzó a ponerse en el mundo de los sueños, Juani sintió una ligera tristeza al pensar en el regreso. Sin embargo, los magos le aseguraron que todo lo que tenía que hacer era desear quedarse un poco más y todo seguiría siendo perfecto. Pero lo que Juani no sabía era que este deseo, aparentemente inofensivo, iba a tener consecuencias inesperadas. Al cerrar los ojos para hacer su último deseo, Juani, sin querer, rompió el vínculo que lo mantenía unido al mundo real. Juani se despertó en un mundo que parecía hecho de pura fantasía. En lugar de la familiar habitación de su casa, se encontraba en un paisaje de ensueño que desafiaba todas las leyes de la lógica. A su alrededor, el terreno estaba cubierto de nubes suaves como algodón y el cielo estaba salpicado de estrellas brillantes que giraban en patrones hipnóticos. —¡Mira qué maravillas! —exclamó Ulana, señalando hacia una colina cubierta de confites multicolores. —Aquí todo es posible. Puedes hacer lo que quieras, y cada sueño es una aventura nueva. Juani no perdió tiempo. Corrió hacia una colina hecha completamente de helado, cada capa en un color diferente. Trepó por la colina, sintiendo la frescura del helado en sus manos. Cuando llegó a la cima, descubrió un tobogán que serpenteaba hacia abajo, hecho de chocolate fundido. Con una risa de pura alegría, se lanzó por el tobogán, sintiendo la calidez del chocolate rodeándolo mientras descendía. Al llegar al final, Juani aterrizó en un gigantesco trampolín hecho de burbujas de chique. Saltó alto en el aire y se encontró flotando entre globos de colores. Cada globo estaba lleno de música alegre que parecía bailar a su alrededor. Juani se dejó llevar por la melodía, girando y saltando mientras los globos lo rodeaban en una sinfonía de color y sonido. —Aquí puedes ser lo que quieras ser —dijo Ula, apareciendo junto a Juani con una sonrisa encantadora. El reino de los sueños está lleno de maravillas y cada rincón tiene algo increíble para ofrecer. Juani asintió su rostro radiante de felicidad. A lo lejos, vio un castillo hecho de cristal de colores que parecía flotar en el aire. Decidió que quería explorar ese castillo. Al llegar, las puertas se abrieron solas, revelando un interior lleno de trampolines que llevaban a diferentes habitaciones temáticas. En una de las habitaciones, los muebles estaban hechos de dulces. Juani se tumbó en una cama de algodón de azúcar y se envolvió en sábanas de caramelo, sintiendo la suavidad y el sabor dulce en cada movimiento. En otra habitación, encontró una pista de patinaje sobre hielo en la que podía deslizarse con gracia y agilidad. Cada rincón del castillo ofrecía una nueva aventura. En el salón de juegos, Juani jugó a un juego de mesa donde las piezas se movían solas y las casillas eran obstáculos que lo hacían reír a carcajadas. En el jardín encantado, conoció a criaturas mágicas que le contaban chistes y le mostraban trucos de magia. —Mira esto —dijo Ulana mientras mostraba una máquina de burbujas que lanzaba burbujas gigantes llenas de luces brillantes. —Estas burbujas pueden llevarte a cualquier lugar que imagines. Solo tienes que pensar en ello y estarán allí. Juani miró las burbujas y cerró los ojos, deseando ver un lugar lleno de animales parlantes. En un instante, el jardín se transformó en un bosque mágico donde los animales podían hablar y jugar con él. Juani pasó horas conversando con un elefante que contaba historias y jugando a escondidas con un grupo de conejos traviesos. —Es increíble —exclamó Juani mientras se tumbaba en una colina de pasto suave que parecía brillar bajo la luz de las estrellas. —Nunca he tenido un día tan divertido. Ulana y Ula se acercaron y se sentaron junto a él, disfrutando del espectáculo de alegría que Juani estaba experimentando. Aunque estaban encantados de ver a Juani tan feliz, sabían que el tiempo estaba pasando y que pronto necesitarían ayudarlo a regresar al mundo real. —Recuerda, Juani —dijo Ula con voz suave—, aquí todo es perfecto, pero el mundo real también te necesita. —Debes estar atento a la conexión entre tus sueños y la realidad. Juani asintió, sin comprender completamente lo que Ula quería decir. Estaba demasiado inmerso en la diversión pura que ofrecía el reino de los sueños. No obstante, una pequeña chispa de preocupación comenzó a encenderse en el fondo de su mente. El día pasó volando mientras Juani exploraba cada rincón del reino de los sueños, riendo y maravillándose con cada nuevo descubrimiento. Pero mientras disfrutaba de la diversión sin límites, el vínculo con el mundo real comenzaba a debilitarse lentamente, preparando el escenario para la próxima fase de su extraordinaria aventura. La noche llegó al reino de los sueños, pero en este mundo surrealista, la noche no significaba oscuridad. En su lugar, el cielo se llenó de una danza de estrellas que cambiaban de color, como si estuvieran realizando una coreografía para Juani. El suelo de nubes brillaba bajo la luz de la luna y el castillo de cristal resplandecía con un brillo etéreo. Juani estaba sentado en una colina de burbujas de chicle, disfrutando de una luna hecha de queso. Había pasado el día explorando cada rincón de este reino maravilloso y la diversión parecía no tener fin. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo comenzaba a inquietarlo. —¡Mira estas burbujas! —exclamó Ulana, mientras hacía que una burbuja gigante flotara hacia Juani. —¡Pueden llevarte a cualquier lugar que imagines! Juani se rió y tocó la burbuja, observando cómo se estiraba y se hinchaba en formas caprichosas. Sin embargo, su mente estaba ocupada con un pensamiento persistente. Aunque disfrutaba de su tiempo en el reino de los sueños, había algo que no podía dejar de sentir, una leve sensación de desconexión, como si algo no encajara del todo. —¡Ula! —Ulanan dijo Juani, su voz un poco más seria de lo habitual. —¿Cómo es que puedo estar tan lejos de casa y aún sentirme tan inquieto? —Ula, que estaba flotando cerca, miró a Juani con preocupación. —A veces, cuando nos sumergimos en nuestros sueños más profundos, podemos perder la conexión con el mundo real sin darnos cuenta. Es importante recordar que, aunque este lugar es maravilloso, el mundo exterior también sigue su curso. Ulana asintió. —Sí, y aunque el reino de los sueños es un lugar de infinita diversión, hay que tener cuidado con los deseos y las decisiones. A veces, los sueños pueden ser tan cautivadores que olvidamos lo que hay fuera de ellos. Juani miró el horizonte, donde el castillo de cristal brillaba con una luz más tenue que antes. —¿Qué pasa si no puedo regresar al mundo real? ¿Qué sucede si mi cuerpo sigue dormido aquí mientras yo estoy atrapado en los sueños? Ulana y Ula intercambiaron miradas. —Es una posibilidad —dijo Ula con seriedad. —Cuando el vínculo entre los sueños y la realidad se debilita demasiado, puede ser difícil restaurarlo. —Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. —De repente, una ráfaga de viento mágico pasó por el reino, trayendo consigo una nube de humo plateado. La nube se disipó, revelando una extraña figura. Una mariposa dorada con alas que brillaban con todos los colores del arco iris. La mariposa voló alrededor de Juani y susurró en un tono suave y melodioso. El desafío de los sueños comienza cuando la conexión se tamalea. —Para restaurarla, debes enfrentarte a tus miedos más profundos y encontrar el equilibrio entre tus deseos y la realidad. Juani miró a Ula y Ulana con confusión. —¿Cómo puedo enfrentar mis miedos? —No sé por dónde empezar. Ula se acercó y posó una mano reconfortante en el hombro de Juani. —No te preocupes. —Este desafío te ayudará a encontrar tu camino. Enfrentar tus miedos es el primer paso para restaurar el equilibrio. Con una mezcla de valentía y nerviosismo, Juani se levantó y se dirigió hacia el castillo de cristal. A medida que se acercaba, notó que el castillo parecía cambiar de forma, como si estuviera vivo. Las torres se estiraban y se encogían, y las paredes de cristal emitían destellos de los que reflejaban sus pensamientos más profundos. Ulana y Ula lo siguieron de cerca. —Cada habitación del castillo representa un aspecto diferente de tus miedos y deseos —explicó Ula. —Debes explorar cada una de ellas y encontrar el equilibrio dentro de ti. Juani entró en la primera habitación, que parecía estar hecha de una neblina oscura. Dentro, vio una sombra que se movía de manera inquietante. La sombra parecía un reflejo distorsionado de él mismo, proyectando sus miedos más profundos. El corazón de Juani latía con fuerza mientras la sombra se acercaba. Recordaba momentos en los que se había sentido inseguro o temeroso, y ahora esos temores estaban materializados frente a él. —¿Cómo puedo superar esto? —preguntó, su voz temblando ligeramente. Ula y Ulana lo animaron desde el umbral de la puerta. —Enfrenta tus miedos con valentía. Reconoce tus inseguridades y recuerda que son sólo una parte de ti, no lo que te define. Juani cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y dio un paso hacia la sombra. A medida que lo hacía, la sombra comenzó a desvanecerse, como si el simple acto de enfrentarla le restara poder. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba iluminada por una luz suave y cálida, y la sombra había desaparecido. —Lo has hecho muy bien —dijo Ulana, su voz llena de aliento. —Ahora, pasemos a la siguiente habitación. Cada habitación del castillo presentaba un nuevo desafío, enfrentar sus inseguridades, reconciliarse con sus deseos más profundos y encontrar el equilibrio entre la diversión y la realidad. Juani enfrentó cada desafío con coraje y determinación, y a medida que avanzaba, sentía que la conexión con el mundo real comenzaba a fortalecerse. Al final del día, Juani y sus amigos salieron del castillo y se dirigieron a una colina de estrellas brillantes. El cielo se había oscurecido por completo, y las estrellas iluminaban el paisaje con un resplandor mágico. —¿Has hecho un gran trabajo? —dijo Ulana mientras observaba el cielo estrellado. —La conexión con el mundo real está casi restaurada. —Sólo necesitas un último paso. —Ulana asintió. —Para completar el proceso, debes recordar tu hogar y las personas que te esperan allí. —Imagina tu cama, tu habitación y el amor que te rodea. Juani cerró los ojos y pensó en su hogar, en su cama cálida y en su familia. Sentía el amor y la seguridad que le ofrecían. —Al abrir los ojos, notó que la realidad estaba comenzando a desdibujarse a su alrededor, y el vínculo entre los sueños y la realidad se estaba restaurando. Juani se encontraba en una colina de estrellas que brillaban con una intensidad mágica. El cielo estrellado sobre él se desplegaba en una danza de luces y colores que reflejaban sus pensamientos más profundos. Aunque el reino de los sueños había comenzado a restaurar su conexión con la realidad, Juani sentía que aún quedaban desafíos por enfrentar. —Todo parece estar volviendo a la normalidad, dijo Juani, mirando el cielo estrellado. —¿Pero qué pasa si algo sale mal y si no puedo regresar a casa? Ula y Ulana se acercaron, mostrando expresiones de preocupación. —Hemos estado revisando la conexión, dijo Ula con seriedad. —Y aunque hemos avanzado mucho, hay un primer problema que debemos enfrentar. A veces, durante el proceso de restauración, pueden surgir obstáculos inesperados. Ulana asintió. —En tu caso, parece que el primer problema que debemos resolver es un desvío en el flujo de energía de los sueños. Este desvío está creando una distorsión en el espacio onírico, lo que podría dificultar tu regreso. —Juani frunció el seño. —¿Qué significa eso en términos simples? —En esencia, explicó Ula, hay una alteración en la forma en que los sueños y la realidad se conectan. Esto crea una especie de agujero en el que los sueños se vuelven impredecibles y caóticos. Necesitamos encontrar y reparar ese desvío antes de que cause problemas mayores. Ulana agregó, este desvío se manifiesta como una serie de anomalías en el reino de los sueños. Si no se resuelven, podrían hacer que el regreso a la realidad sea aún más difícil. Mientras hablaban, el cielo estrellado comenzó a cambiar de forma. Las estrellas se movían en patrones erráticos y el terreno a su alrededor se distorsionaba como si estuviera en constante cambio. —Juani miró a Ula y Ulana con preocupación. —¿Cómo encontramos este desvío? —preguntó Juani. —Primero, necesitamos localizar el epicentro de la distorsión —dijo Ula. —Para hacerlo, deberemos recorrer el reino de los sueños y observar los patrones de las anomalías. Con determinación, Juani y los magos comenzaron su búsqueda. Se dirigieron hacia una región del reino que parecía particularmente inestable, un bosque de árboles que se retorcian y cambiaban de forma como si fueran hechos de humo. A medida que avanzaban, Juani notó que el paisaje se volvía cada vez más surrealista. Los árboles cantaban en tonos discordantes y el suelo parecía desmoronarse en pedazos flotantes. Las estrellas en el cielo se movían de manera errática y los colores del paisaje cambiaban de forma repentina. —Este lugar parece estar muy afectado —dijo Ulana, observando el entorno. —Debemos buscar pistas sobre la fuente de la distorsión. De repente, una figura apareció en el horizonte, un gran reloj de arena flotante que parecía detenerse y reiniciarse constantemente. Las arenas doradas dentro del reloj se movían de manera caótica, reflejando la inestabilidad del entorno. —Ese reloj de arena —dijo Ulana— parece estar relacionado con el desvío. —Debemos acercarnos y ver si podemos descubrir qué lo está causando. Juani y los magos se acercaron al reloj de arena, que parecía latir con una energía desbordante. A medida que se acercaban, el reloj comenzó a girar más rápido y a emitir un zumbido inquietante. Las arenas doradas volaban fuera del reloj y se dispersaban por el aire, creando más caos en el paisaje. —Esto es peor de lo que imaginé —exclamó Juani. —¿Cómo podemos detenerlo? Ulana y Ulana comenzaron a recitar un hechizo para estabilizar el reloj, pero parecía que el problema era más complejo de lo que esperaban. El reloj seguía girando descontroladamente y la distorsión en el entorno se hacía más intensa. —Necesitamos encontrar la fuente de la energía que está alimentando esta distorsión —dijo Ulana, su voz tensa. —Algo o alguien está interfiriendo con el flujo de los sueños. Juani miró alrededor, buscando alguna señal de la fuente de la alteración. Notó un destello en el suelo, una pequeña gema brillante que parecía pulsar con una luz inusual. La gema estaba enterrada parcialmente en el suelo distorsionado. —¡Miren eso! —exclamó Juani, señalando la gema. Ulana se acercó y examinó la gema. Esta gema parece estar vinculada a la distorsión. Debemos retirarla con cuidado para ver si podemos restaurar el equilibrio. Con mucho cuidado, Ulana y Ulana utilizaron sus varitas mágicas para extraer la gema del suelo. A medida que la gema se desenterraba, el reloj de arena comenzó a ralentizar su giro y el paisaje comenzó a estabilizarse. —Lo estamos logrando —dijo Ulana, aliviada. Sin embargo, antes de que pudieran relajarse por completo, la gema comenzó a emitir un destello de luz cegadora. Juani y los magos se cubrieron los ojos mientras el resplandor envolvía el entorno. Cuando la luz se desvaneció, el paisaje había cambiado nuevamente. El bosque distorsionado se había transformado en un prado sereno y hermoso, y el reloj de arena había vuelto a su forma normal, detenido y en silencio. —Parece que hemos solucionado el primer problema —dijo Ulana, exhausto pero satisfecho. Sin embargo, debemos estar preparados para más desafíos. —Este desvío es solo el principio de lo que enfrentaremos. Juani asintió, sintiendo un renovado sentido de determinación. —Estoy listo para lo que venga. Quiero regresar a casa, y haré todo lo posible para solucionar cualquier problema que surja. Con el primer problema resuelto, Juani y los magos continuaron su aventura, sabiendo que el camino hacia la restauración completa de la conexión entre los sueños y la realidad aún tenía más desafíos por delante. Pero estaban decididos a enfrentarlos juntos y ayudar a Juani a encontrar su camino de regreso al mundo real. El reino de los sueños había recuperado parte de su equilibrio, pero el viaje de Juani y sus amigos apenas comenzaba. Después de resolver el primer problema, la tranquilidad que habían alcanzado no duró mucho. Nuevos desafíos se avecinaban en el horizonte, y la ciudad de los sueños perdidos, que aparecía como una silueta dorada en la distancia, se convirtió en su siguiente destino. La ciudad, que parecía una amalgama de recuerdos y fantasías, estaba envuelta en una neblina brillante que cambiaba de color con el paso del tiempo. Los edificios tenían formas caprichosas, torres de caramelo, casas de pastel y puentes hechos de nubes. A medida que se acercaban, Juani y los magos notaron que el lugar parecía desolado y silencioso. Este lugar solía ser un punto vibrante de la ciudad de los sueños, explicó Ula mientras caminaban. Pero recientemente, ha caído en el olvido. Muchos de los habitantes han desaparecido, y la ciudad está perdiendo su magia. Ulana agregó, la desaparición de los habitantes podría estar relacionada con la distorsión que estamos intentando resolver. La conexión entre los sueños y la realidad se está rompiendo, y esto ha afectado a toda la ciudad. Juani miró alrededor, su corazón palpitando con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cómo podemos ayudar a restaurar la ciudad? Primero debemos encontrar a los habitantes perdidos, dijo Ula. Ellos podrían tener pistas sobre lo que está causando esta distorsión. Además, al restaurar la vitalidad de la ciudad, también podremos reforzar la conexión entre los sueños y la realidad. La búsqueda comenzó en el centro de la ciudad, donde una fuente de agua dorada, que una vez fue un símbolo de vida y alegría, ahora estaba seca y polvorienta. Juan y los magos encontraron un antiguo mapa mágico en la entrada de la fuente, cubierto de polvo y telarañas. Ulana examinó el mapa. Este mapa muestra la ubicación de varios puntos clave en la ciudad donde solían residir los habitantes. Debemos visitar cada uno de estos lugares y buscar señales de ellos. Siguieron el mapa y se dirigieron a la primera ubicación, un teatro encantado con una fachada de estrellas y constelaciones. Al entrar, encontraron las butacas vacías y el escenario en sombras. Sin embargo, una tenue luz provenía de detrás del telón. Vamos a ver qué hay allí, sugirió Juani, guiando a sus amigos hacia el escenario. Detrás del telón, encontraron a un grupo de figuras que parecían estar atrapadas en un sueño inquieto. Eran los habitantes de la ciudad, congelados en un estado de soporífica calma. Las luces mágicas que solían iluminar el teatro estaban apagadas, y todo el lugar estaba envuelto en un silencio inquietante. Parece que están en un sueño profundo, dijo Ula. Debemos despertarlos, pero algo está bloqueando el flujo de energía mágica. Ulana comenzó a recitar un hechizo de restauración para intentar liberar a los habitantes de su estado de sueño. A medida que lo hacía, Juani notó que la luz de las constelaciones en el teatro comenzaba a parpadear. El hechizo parecía estar funcionando lentamente, pero algo estaba impidiendo que el proceso fuera rápido. Hay algo más, observó Juani. Quizás necesitamos encontrar la fuente de esta energía bloqueada. Ulana y Ula continuaron con el hechizo mientras Juani exploraba el teatro. Encontró un antiguo baúl en el rincón del escenario. Al abrirlo, descubrió una esfera de cristal con una luz pulsante en su interior. La esfera parecía estar conectada con la energía de la ciudad. —¡Miren esto! —exclamó Juani, mostrando la esfera a Ula y Ulana. Ula se acercó y examinó la esfera. Esta esfera debe estar causando el bloqueo. Parece que ha sido colocada aquí intencionalmente para frenar la magia. Ulana utilizó su varita para liberar la esfera de su contenedor. A medida que lo hacía, la esfera comenzó a girar rápidamente y una oleada de energía mágica se extendió por todo el teatro. Las luces comenzaron a brillar de nuevo y los habitantes perdidos comenzaron a despertar de su sueño profundo. —Gracias a ti, hemos recuperado una parte de la ciudad —dijo Ula mientras los habitantes se reunían, agradecidos y sorprendidos. Uno de los habitantes, un pequeño elfo con orejas puntiagudas, se acercó a Juani. —Eres el niño que ha traído esperanza a nuestra ciudad. Hemos estado atrapados en este estado de olvido debido a una fuerza oscura que bloqueaba nuestra magia. —¿Sabéis qué causó esta fuerza oscura? —preguntó Juani. El elfo asintió. —La fuerza oscura proviene de un rincón de la ciudad donde se almacenan los sueños olvidados. —Estos sueños han sido corrompidos y se han convertido en energía negativa que afecta a todo el reino. —Debemos ir allí —dijo Ulana, determinante. —Si podemos purificar estos sueños olvidados, podremos restaurar la magia y el equilibrio en la ciudad. Juani, Ula y Ulana se dirigieron hacia el rincón de la ciudad señalado por el elfo. —La zona estaba llena de sueños desvanecidos, representados por sombras y luces opacas. —El aire estaba cargado de una energía pesada y triste. —Debemos ser cuidadosos —advirtió Ula. —La energía negativa puede ser peligrosa si no la manejamos adecuadamente. Ulana empezó a realizar un hechizo de purificación, mientras Juani ayudaba a recoger y restaurar los sueños olvidados. —A medida que trabajaban, el ambiente comenzó a despejarse y la energía negativa se disipó. —Finalmente, el rincón de la ciudad volvió a ser un lugar de luz y esperanza. —Los sueños olvidados se restablecieron y la magia de la ciudad comenzó a restaurarse. —Los habitantes se reunieron para celebrar la recuperación de su hogar. —Juan y se sintió orgulloso de haber ayudado a restaurar parte del reino de los sueños. —Sin embargo, sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar en su viaje para regresar a la realidad. —Después de restaurar la ciudad de los sueños perdidos, Juani, Ula y Ulana continuaron su viaje a través del reino oníbico. —El próximo destino en su travesía era un lugar que Juani había soñado a menudo, un país de sueños completamente diferente a todo lo que habían visto hasta ahora. —A medida que avanzaban, el paisaje comenzaba a transformarse en algo increíblemente raro y dulce. —De repente, el terreno se cubrió de una capa de chocolate, suave y aterciopelada. —Los árboles eran enormes palos de caramelo que se arqueaban sobre ellos, y el cielo estaba salpicado de nubes de algodón de azúcar. —En el horizonte, gigantescas tazas de té flotaban en el aire, derramando líquido dorado que se convertía en ríos de caramelo líquido. —Este lugar es increíble —exclamó Juani, mirando a su alrededor con asombro. —Es como estar dentro de uno de mis sueños más dulces. —Ula observó el entorno con cautela. —Aunque es hermoso, debemos recordar que este lugar, como cualquier otro sueño, puede ocultar peligros inesperados. —Debemos mantenernos alerta. —Ulana asintió, mirando los girasoles que se movían con gracia como si fueran hechos de azúcar. —Es cierto. Los sueños pueden ser engañosos, y debemos estar preparados para cualquier cosa. Mientras caminaban por el sendero de chocolate, se encontraron con una serie de criaturas fantásticas. Duendecillos diminutos, con gorros puntiagudos y trajes coloridos, estaban trabajando en los campos de caramelo, recolectando dulces y organizando caramelos en montones perfectos. Los elefantes de chocolate, con orejas que crujían al moverse, se paseaban con tranquilidad, y los girasoles giraban lentamente como si fueran dirigidos por una música invisible. De repente, uno de los duendecillos se acercó corriendo, con una expresión preocupada. —¡Oh, qué bien que llegasteis! ¡Necesitamos vuestra ayuda! —Juani se inclinó para escuchar. —¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ayudar? —Hay algo extraño ocurriendo —explicó el duendecillo. —Las tazas de té han comenzado a desbordarse, y el líquido dorado se está mezclando con el chocolate y los caramelos, creando un gran caos. —Además, algunos de los girasoles han empezado a marchitarse, y no sabemos por qué. —¿Dónde están las tazas de té? —preguntó Ula. —Al final del campo de caramelos, respondió el duendecillo, señalando un camino cubierto de malvaviscos. —Seguid ese sendero y veréis las tazas flotantes. —Juani, Ula y Ulana se dirigieron hacia el campo de caramelos, atravesando el dulce paisaje. —A medida que se acercaban a las tazas de té flotantes, vieron que estaban desbordándose de un líquido dorado que se deslizaba por el suelo, mezclándose con el chocolate y formando charcos pegajosos. —Las tazas estaban en constante movimiento, girando y derramando su contenido de manera errática. —Juani observó el panorama y notó que las tazas parecían estar conectadas por una red de cables de azúcar. —Parece que la red de cables está mal conectada —dijo Juani. —Eso podría estar causando el desbordamiento. —Ulana examinó los cables de azúcar. —Si conseguimos restablecer la conexión adecuada, podríamos resolver el problema. —Mientras Ula y Ulana trabajaban en los cables de azúcar, Juani se adentró en la zona de los girasoles. Notó que algunos de ellos estaban marchitos y decaídos, con pétalos que se desmoronaban. —Parece que algo está afectando a estos girasoles —dijo Juani, buscando pistas. —Tal vez esté relacionado con el desbordamiento de las tazas. —Buscando una solución, Juani encontró una pequeña botella de néctar dorado en el suelo. La etiqueta decía, néctar de sol, restaurador de sueños. —Esto podría ayudar —pensó Juani, y con mucho cuidado, comenzó a rociar el néctar dorado sobre los girasoles marchitos. A medida que el néctar tocaba las flores, comenzaron a revivir. Sus pétalos se abrieron de nuevo y los girasoles volvieron a girar alegremente hacia el sol invisible en el cielo de algodón de azúcar. Mientras tanto, Ula y Ulana lograron ajustar la red de cables de azúcar, y las tazas de té comenzaron a estabilizarse. El líquido dorado dejó de desbordarse y se restableció el flujo de caramelo. —¡Lo hemos conseguido! —exclamó Ula. —La conexión está restaurada y el equilibrio ha sido devuelto. El duendecillo se acercó, saltando de alegría. —Muchas gracias, todo está volviendo a la normalidad. Juani se sintió satisfecho de haber ayudado a restaurar el equilibrio en este rincón del reino de los sueños. Miró a su alrededor, viendo cómo el dulce paisaje volvía a cobrar vida. —Todo está volviendo a ser como antes —dijo Juani con una sonrisa. —Pero aún tenemos mucho que recorrer en nuestro viaje. Con el país de los sueños dulces restaurado, Juani, Ula y Ulana continuaron su travesía, sabiendo que enfrentarían más aventuras y desafíos en su camino para restablecer la conexión entre los sueños y la realidad. Después de resolver el caos en el país de los sueños dulces, Juani, Ula y Ulana continuaron su viaje a través del vasto reino onírico. Su siguiente destino era un lugar de leyendas y misterios, conocido como el laberinto de ilusiones. Este laberinto era famoso por sus paisajes cambiantes y sus enigmas confusos, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera engañosa. Al llegar a la entrada del laberinto, vieron un arco de cristal que parecía estar hecho de espejos. A través de los espejos, el paisaje se reflejaba en infinitas repeticiones, creando una sensación de confusión y desorientación. —Este es el laberinto de ilusiones —explicó Ula. —Es un lugar donde nada es lo que parece. Debemos estar atentos a las señales y seguir nuestras intuiciones para encontrar el camino. Ulana miró alrededor con atención. Debemos mantenernos unidos y evitar caer en las trampas que este lugar puede presentar. La magia de las ilusiones puede ser poderosa y peligrosa. Juani respiró profundamente y dio el primer paso hacia el laberinto. A medida que entraban, el ambiente cambió dramáticamente. El suelo de cristal se convirtió en un sendero de flores multicolores que parecían moverse y cambiar de forma con cada paso. Los árboles eran en realidad columnas de luz que parpadeaban en diferentes patrones y el cielo estaba lleno de estrellas fugaces que danzaban en un caleidoscopio de colores. —Esto es asombroso —exclamó Juani—, pero también es muy desconcertante. —Debemos concentrarnos en nuestro objetivo —dijo Ula. El laberinto de ilusiones está diseñado para distraer y confundir. Debemos seguir el camino que nos parezca más claro y evitar los atajos engañosos. Mientras avanzaban, encontraron varios caminos que se bifurcaban. Algunos caminos parecían llevar a bellos jardines y otras maravillas, pero Ula y Ulana sabían que debían ignorar las apariencias y seguir el camino que parecía tener una dirección constante. En una de las bifurcaciones, Juani notó una señal de dirección en forma de estrella brillante. La señal parecía apuntar hacia un sendero cubierto de niebla dorada. —Creo que debemos seguir esa señal —sugirió Juani. —Parece ser la única pista clara en este lugar. Siguieron el sendero cubierto de niebla y pronto llegaron a una gran puerta de ébano decorada con símbolos enigmáticos. La puerta estaba entreabierta y un tenue resplandor emanaba de su interior. —Esto debe ser un punto importante en el laberinto —dijo Ulana mientras empujaba la puerta. —Debemos proceder con cuidado. Al entrar, encontraron una sala amplia y circular llena de espejos. Cada espejo reflejaba una imagen diferente. Uno mostraba un jardín en flor, otro una tormenta eléctrica y otro una calma placentera. En el centro de la sala había un pedestal con una esfera luminosa. —Esa esfera podría ser la clave para avanzar —observó Ula. Parece estar vinculada a las ilusiones del laberinto. Juani se acercó al pedestal y examinó la esfera. La esfera pulsaba con una luz suave que parecía resonar con el ritmo de su corazón. Al tocarla, la sala comenzó a cambiar. Los espejos mostraban imágenes de diferentes lugares del laberinto y las ilusiones se volvían más intensas. —Esto debe ser una prueba —dijo Juani. —Quizás necesitamos resolver el misterio de los espejos para seguir adelante. De repente, las imágenes en los espejos comenzaron a moverse y fusionarse, creando un mapa cambiante del laberinto. Hula y Hulana se concentraron en el mapa, tratando de descifrar el patrón de los caminos. —Parece que la clave es seguir las imágenes que muestran una secuencia de colores específicos —dijo Hula. —Debemos sincronizar nuestros movimientos con los colores para avanzar. Siguiendo las indicaciones del mapa, Juani y sus amigos comenzaron a moverse en sincronía con los colores que aparecían en los espejos. Cada vez que acertaban, las imágenes se volvían más claras y el laberinto parecía despejarse. Sin embargo, el desafío no había terminado. Mientras avanzaban, se encontraron con una serie de trampas ilusorias, caminos que se desvanecían, paredes que se movían y sombras que se transformaban en figuras aterradoras. Juani y sus amigos tuvieron que usar su ingenio y habilidades para evitar caer en las trampas y mantener su curso. Finalmente, después de superar las trampas y resolver las ilusiones, llegaron a una nueva sección del laberinto, un jardín mágico lleno de plantas luminescentes y criaturas fantásticas. En el centro del jardín había un gran árbol de cristal con hojas que brillaban como diamantes. —Este debe ser el corazón del laberinto —dijo Ulana. El árbol de cristal parece ser la fuente de las ilusiones. Juani se acercó al árbol y notó que había una pequeña ranura en su tronco. La esfera luminosa que habían encontrado en la sala de espejo se encajaba perfectamente en la ranura. —Parece que debemos colocar la esfera aquí —dijo Juani, colocando cuidadosamente la esfera en la ranura. Al hacerlo, el árbol de cristal comenzó a brillar intensamente y una onda de luz se expandió por todo el laberinto. Las ilusiones se disiparon y el camino hacia la salida se hizo claro. —¡Lo logramos! —exclamó Ula. —El laberinto ha sido restaurado. Juani, Ula y Ulana salieron del laberinto y miraron hacia atrás, viendo cómo el lugar volvía a su forma original, un hermoso paisaje de sueños y fantasías. —Aún nos queda mucho por hacer —dijo Juani. —Pero hemos superado otro desafío en nuestro camino. Con renovada determinación, continuaron su viaje a través del reino de los sueños, preparados para enfrentar el siguiente desafío que les esperaba. Tras salir del laberinto de ilusiones, Juani, Ula y Ulana se encontraron en un nuevo lugar, uno que parecía estar envuelto en una suave penumbra dorada. Este era el Jardín de los Recuerdos, un lugar donde los sueños y los recuerdos se entrelazaban de manera sutil y enigmática. Cada rincón del jardín parecía contar una historia, y los árboles estaban adornados con luces que titilaban suavemente como si recordaran momentos especiales. —El Jardín de los Recuerdos es un lugar poderoso —explicó Ula mientras observaba el entorno. —Aquí, los recuerdos del pasado se hacen tangibles y pueden influir en el presente. —Debemos tener cuidado con lo que encontramos aquí, ya que los recuerdos pueden ser tanto reconfortantes como dolorosos. Juani miró alrededor, viendo que el jardín estaba lleno de senderos de pétalos dorados que parecían moverse suavemente bajo sus pies. En el aire flotaban pequeñas esferas de los que reflejaban imágenes de recuerdos pasados. Los árboles estaban cargados de hojas que parecían brillar con una luz interna, y el ambiente estaba impregnado de una sensación de nostalgia. —Aquí, cada recuerdo puede tomar vida propia —añadió Ulana. —Debemos estar preparados para enfrentarnos a ellos, ya que pueden desviar nuestro enfoque. Mientras avanzaban por el jardín, Juani se detuvo frente a un árbol cuyas hojas se movían al ritmo de una melodía suave. De repente, una esfera de luz se desprendió del árbol y comenzó a formar una imagen frente a él. Era una escena de su infancia, Juani jugando en el parque con su familia, riendo y corriendo bajo el sol. —Este es un recuerdo muy especial para mí —dijo Juani, sintiendo una mezcla de alegría y melancolía. Es de un tiempo cuando todo parecía más simple y feliz. Ula y Ulana observaron con comprensión. —Es importante recordar los momentos felices —dijo Ula—, pero no debemos quedarnos atrapados en ellos. —Hay otros recuerdos que también debemos explorar. Ulana asintió y señaló un sendero que se desvanecía en la penumbra. —Sigamos adelante. Este lugar también puede contener recuerdos que necesitamos enfrentar para avanzar. Continuaron por el sendero y pronto llegaron a un rincón del jardín donde el ambiente cambió drásticamente. Aquí, las esferas de luz proyectaban recuerdos más oscuros y desafiantes. Juani vio imágenes de momentos difíciles y temores pasados, y el ambiente se tornó más pesado y tenso. Un recuerdo particularmente inquietante se materializó frente a él, un momento en el que había perdido a un amigo cercano. El sentimiento de tristeza y pérdida era palpable, y Juani sintió un nudo en el estómago. —¡Este recuerdo es doloroso! —admitió Juani. —No sé si estoy listo para enfrentarlo. —No estás solo en esto —dijo Ulana, acercándose a Juani. —Este jardín está aquí para ayudarte a procesar y entender estos recuerdos. A veces, enfrentar lo que más tememos puede ser liberador. Juani respiró hondo y miró el recuerdo con determinación. Comenzó a revivir los momentos difíciles, pero esta vez lo hizo con una nueva perspectiva. Recordó las lecciones que había aprendido y cómo había crecido a partir de esas experiencias. Mientras se enfrentaba estos recuerdos, el jardín comenzó a cambiar. Las sombras se disiparon y las esferas de luz se volvieron más cálidas y reconfortantes. El ambiente se tornó más sereno y los senderos de pétalos dorados volvieron a brillar con intensidad. —Has hecho un gran trabajo enfrentando tus recuerdos —dijo Ula con una sonrisa. —El jardín de los recuerdos también te ayuda a encontrar la paz con el pasado. —Ulana asintió. —Ahora que has procesado estos recuerdos, el jardín puede guiarte hacia la próxima etapa de tu viaje. —Juanis se sintió más ligero y renovado. —Gracias, Ula y Ulana. Este jardín ha sido un desafío, pero también ha sido una oportunidad para comprenderme mejor. Mientras salían del jardín de los recuerdos, el entorno se transformó en un hermoso paisaje de estrellas brillantes y suaves brisas. La experiencia en el jardín había sido emocionalmente agotadora, pero también había proporcionado una nueva perspectiva y fortaleza para el viaje que aún les esperaba. —¿Dónde iremos ahora? —preguntó Juani, mirando el cielo estrellado. Ula y Ulana consultaron un mapa mágico que habían encontrado en el jardín. —Nuestro próximo destino es el Valle de los Sueños Olvidados —explicó Ula. —Es un lugar donde los sueños que se han desvanecido en el tiempo pueden resurgir y ofrecer nuevas oportunidades. Con un nuevo sentido de propósito, Juani, Ula y Ulana se dirigieron hacia el Valle de los Sueños Olvidados, listos para enfrentar lo que viniera a medida que continuaban su travesía a través del Reino de los Sueños. El cielo estrellado se desvaneció suavemente mientras Juani, Ula y Ulana avanzaban hacia el Valle de los Sueños Olvidados. El paisaje se transformó lentamente en una vasta llanura cubierta por una ligera niebla plateada. El suelo estaba salpicado de sueños olvidados que se manifestaban como suaves destellos de luz y figuras etéreas. —Este es el Valle de los Sueños Olvidados —explicó Ula, señalando el entorno. Aquí, los sueños que una vez fueron importantes pero que con el tiempo se desvanecieron, vuelven a cobrar vida. Es un lugar lleno de posibilidades y también de misterios. Ulana miró alrededor, observando las figuras etéreas que se desvanecían y reaparecían a medida que avanzaban. Debemos estar atentos. —Aunque el valle puede parecer tranquilo, los sueños olvidados a veces pueden tener un propósito que no siempre es claro. Juani miró con asombro mientras las luces brillantes flotaban a su alrededor. De repente, una figura familiar apareció en la distancia, un viejo amigo de la infancia que había desaparecido de su vida hacía años. La figura sonreía y le hacía señas para que se acercara. —Ese es. Juani comenzó a preguntar, pero Ula lo interrumpió. —No te dejes llevar por las apariencias —advirtió Ula. En el valle de los sueños olvidados, los sueños olvidados pueden manifestarse en formas inesperadas. Debemos averiguar si esta aparición tiene un propósito más profundo. Juani asintió y se acercó con cautela. A medida que se acercaba, el amigo de la infancia comenzó a desvanecerse y se transformó en una nube de estrellas brillantes que formaban un mensaje en el aire. Recuerda tus verdaderos deseos. El mensaje dejó a Juani pensativo. —¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo recordar mis verdaderos deseos? —Quizás este mensaje es una pista —dijo Ulana. Podría estar indicando que necesitamos buscar más allá de las apariencias y entender lo que realmente deseas o necesitas en este momento. Continuaron explorando el valle, encontrando más sueños olvidados en forma de imágenes y recuerdos difusos. Cada uno parecía tener un mensaje o una lección oculta. Al principio, los sueños parecían fragmentados e incompletos, pero a medida que Juani se sumergía en ellos, comenzaba a discernir patrones y conexiones. En el centro del valle, encontraron un gran espejo antiguo rodeado de flores brillantes. El espejo tenía una superficie opaca que parecía cambiar constantemente, reflejando diferentes versiones de Juani y sus amigos en diversas situaciones. —Este espejo es especial —explicó Ulana. —Refleja no solo lo que ha sido olvidado, sino también lo que podría ser. Es un lugar para confrontar tus deseos más profundos y ver cómo se reflejan en tu vida actual. —Juani se acercó al espejo y vio imágenes de sus sueños más profundos y sus aspiraciones olvidadas. Algunas de las imágenes eran alegres y esperanzadoras, mientras que otras eran inquietantes y desafiantes. —Esto es —abrumador —admitió Juani, sintiendo una mezcla de emociones al ver sus deseos reflejados. —No sabía que tenía tantos deseos olvidados. —Es natural sentirse así —dijo Ulana. —Este espejo te muestra una visión completa de ti mismo. Es una oportunidad para reconocer y entender tus deseos más profundos. Juani se tomó un momento para reflexionar sobre lo que vio en el espejo. Se dio cuenta de que muchos de sus sueños y aspiraciones se habían desvanecido con el tiempo, reemplazados por preocupaciones y responsabilidades diarias. Sin embargo, también vio que algunos de esos sueños aún tenían el potencial de hacerse realidad si se les prestaba la atención adecuada. —Creo que entiendo ahora —dijo Juani—. —Mis verdaderos deseos no se han perdido, solo han sido olvidados. —Es el momento de revivirlos y darles la oportunidad de florecer. —Exactamente —confirmó Ula. —El valle de los sueños olvidados te ha ayudado a ver lo que es importante para ti. Ahora debemos continuar y llevar esta nueva comprensión a nuestro próximo desafío. Ulana miró el horizonte del valle, que comenzaba a desvanecerse en una bruma dorada. Nuestro próximo destino es el cielo de los deseos realizados. Allí, veremos cómo los sueños pueden manifestarse en la realidad. Con un renovado sentido de propósito y determinación, Juani, Ula y Ulana se dirigieron hacia el cielo de los deseos realizados. El valle de los sueños olvidados les había proporcionado una visión invaluable de sí mismos y les había preparado para enfrentar lo que viniera a continuación en su viaje a través del reino de los sueños. Juani, Ula y Ulana emergieron de la bruma dorada del valle de los sueños olvidados y llegaron a un nuevo paisaje deslumbrante. El cielo de los deseos realizados se extendía ante ellos como un vasto firmamento lleno de estrellas brillantes y constelaciones que parecían moverse con una elegancia hipnótica. El suelo era un mar de nubes suaves y esponjosas que reflejaban los destellos de luz de las estrellas. El cielo de los deseos realizados es un lugar donde los sueños se manifiestan en su forma más pura, explicó Ula mientras avanzaban por el sendero celestial. Aquí, los deseos pueden tomar forma y volverse realidad, al menos en el reino de los sueños. Ulana miró el entorno con admiración. Este lugar tiene una energía muy especial. Todo parece posible aquí. Es el lugar perfecto para explorar lo que hemos aprendido y ver cómo nuestros deseos pueden influir en nuestro camino. Juani observó las estrellas y las constelaciones que formaban patrones fascinantes en el cielo. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que las nubes a sus pies tomaban forma de objetos y escenas relacionadas con sus deseos más profundos. ¿Qué es esto?, preguntó Juani, señalando a una nube que se había transformado en una imagen de un mundo fantástico lleno de criaturas mágicas y paisajes extraordinarios. Es una representación de tus deseos realizados, dijo Ula. En este lugar, puedes ver cómo tus sueños pueden manifestarse en formas concretas. Es una oportunidad para visualizar tus aspiraciones y explorar cómo podrían hacerse realidad. Juani se sintió emocionado al ver sus deseos materializados de manera tan vívida. Caminó entre las nubes y se encontró con una serie de escenas y objetos que representaban diferentes aspectos de sus sueños. Vio una ciudad en miniatura que había imaginado en su infancia, un jardín lleno de flores que había deseado cultivar, y un castillo en el que siempre había soñado vivir. Es increíble ver todos estos deseos hechos realidad, dijo Juani con asombro. Pero, ¿qué pasa si algunos de mis deseos no parecen encajar con lo que veo aquí? Algunos deseos pueden ser más difíciles de realizar que otros, explicó Ulana. El cielo de los deseos realizados te muestra lo que es posible, pero también es importante considerar los desafíos y las decisiones que puedes enfrentar al tratar de hacer realidad esos deseos. Juani asintió y continuó explorando el cielo estrellado. En un rincón, descubrió un área llena de nubes oscuras y tormentosas, que contrastaban con el brillo del resto del cielo. Era un recordatorio de que incluso en un lugar donde los deseos pueden realizarse, aún pueden existir obstáculos y dificultades. ¿Por qué hay nubes oscuras aquí? Preguntó Juani, mirando las tormentas que se desataban en esa área. Esas nubes representan los desafíos y las dificultades que pueden surgir al tratar de cumplir tus deseos, respondió Ula. A veces, realizar un sueño no es un proceso sencillo, y enfrentar estos desafíos puede ser parte del viaje. Ulana se acercó a Juani y le dio un consejo. Recuerda que, aunque los desafíos pueden ser difíciles, también son oportunidades para crecer y aprender. No te desanimes por los obstáculos. En cambio, utilízalos como una motivación para avanzar y seguir persiguiendo tus sueños. Juani reflexionó sobre las palabras de Ulana y se sintió más preparado para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en su camino. Mientras continuaba explorando el cielo de los deseos realizados, comenzó a ver sus propios deseos de manera más clara y enfocada. De repente, el cielo comenzó a cambiar de color y las estrellas brillaron con una intensidad renovada. El ambiente se volvió más alegre y optimista, y las nubes se transformaron en formas cada vez más creativas y animadas. Creo que hemos aprendido lo que necesitábamos aquí, dijo Ulana con una sonrisa. El cielo de los deseos realizados nos ha mostrado que nuestros sueños tienen el poder de hacerse realidad, pero también que debemos estar preparados para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Ulana asintió. Es hora de seguir adelante y llevar lo que hemos aprendido al siguiente paso de nuestro viaje. Nuestro próximo destino es el laberinto de las decisiones. Donde enfrentaremos las elecciones que debemos tomar para seguir adelante. Con una renovada determinación y una visión más clara de sus deseos, Juani, Ula y Ulana se prepararon para dejar el cielo de los deseos realizados y adentrarse en el laberinto de las decisiones, listos para enfrentar las elecciones que les esperaban en su viaje a través del reino de los sueños. Con el cielo de los deseos realizados detrás de ellos, Juani, Ula y Ulana llegaron a la entrada del laberinto de las decisiones. El laberinto se alzaba ante ellos como un intrincado entramado de caminos, muros altos y enredaderas de neblina que se entrelazaban, creando un enigma visualmente deslumbrante. La atmósfera estaba cargada de una energía de incertidumbre y expectativa, como si el mismo aire estuviera lleno de posibilidades y elecciones por hacer. Este es el laberinto de las decisiones, dijo Ula, señalando la entrada del laberinto. Aquí, cada camino y cada giro representan una elección que puedes tomar. Cada decisión que hagas influirá en el resultado final de tu viaje. Ulana miró el laberinto con una expresión pensativa. No todas las decisiones serán fáciles y algunas pueden ser más complicadas de lo que parecen. Pero lo importante es que cada elección te lleva a un paso más cerca de comprenderte a ti mismo y de encontrar el camino hacia el mundo real. Juani tomó una respiración profunda y se adentró en el laberinto con Ula y Ulana a su lado. Los pasillos del laberinto estaban llenos de bifurcaciones y giros inesperados, y cada elección parecía llevarlos a un nuevo desafío o a una nueva revelación. En uno de los primeros cruces, Juani se encontró ante dos caminos claramente distintos. Uno estaba adornado con luces cálidas y doradas, mientras que el otro estaba envuelto en sombras y misterio. ¿Cuál camino debemos tomar? Preguntó Juani, sintiendo la presión de la elección. Ula y Ulana miraron los caminos con atención. Ambos caminos tienen su propio valor, dijo Ula. El camino iluminado puede representar una opción más segura y conocida, mientras que el camino oscuro puede ofrecer mayores riesgos, pero también mayores recompensas. Ulana asintió. Recuerda que las decisiones a menudo involucran no solo elegir lo que es más fácil, sino también lo que es más verdadero para ti. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente quieres. Juani pensó en sus deseos y en lo que había aprendido hasta ahora. Decidió tomar el camino iluminado, sintiendo que necesitaba seguir la luz de su intuición y experiencia. A medida que avanzaban por el camino dorado, el laberinto parecía volverse más claro y las decisiones más simples. Sin embargo, pronto llegaron a otro cruce, donde se encontraron con un muro alto que tenía inscripciones en él. ¿Qué es lo que más temes? Juani se detuvo, mirando las inscripciones. Temo no cumplir mis sueños y no volver a conectar con la realidad. Ulana le ofreció palabras de aliento. El miedo es una parte natural del proceso, pero enfrentarlo te ayudará a encontrar la fuerza que necesitas para seguir adelante. No dejes que el miedo te detenga. Con determinación, Juani enfrentó el muro y continuó avanzando. El laberinto parecía cambiar a medida que se adentraban más, con caminos que se entrelazaban y se bifurcaban en nuevas rutas. A cada paso, Juani enfrentaba preguntas sobre sus deseos, sus miedos y sus esperanzas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de decisiones y reflexiones, llegaron a un gran claro en el centro del laberinto. Allí, una puerta dorada se erguía ante ellos, rodeada de un resplandor cálido y reconfortante. Esta puerta representa el regreso al mundo real y la culminación de tu viaje. Juani se acercó a la puerta dorada, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Sabía que al cruzar esa puerta, no solo regresaría al mundo real, sino que también llevaría consigo todo lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre sus sueños. Con un último vistazo al laberinto, Juani abrió la puerta y se encontró en un espacio tranquilo y familiar. La habitación estaba llena de una luz suave y cálida y Hula y Hulana estaban a su lado, sonriendo. —Has hecho un gran trabajo —dijo Hula—. Has aprendido mucho sobre ti mismo y sobre tus deseos. Ahora es el momento de regresar y aplicar lo que has aprendido. Hulana asintió. —Tu viaje no ha terminado aquí. Tienes la capacidad de hacer realidad tus sueños y enfrentar cualquier desafío que surja. Confía en lo que has aprendido y sigue adelante con valentía. Juani se sintió renovado y listo para regresar a la realidad. A medida que la luz envolvía su ser, comenzó a despertar en su propio mundo, sintiendo una profunda paz y claridad. Al abrir los ojos, Juani estaba en su cama, en el día de su cumpleaños, con Hula y Hulana a su lado, ahora solo en sus recuerdos y sueños. El mundo real parecía más brillante y lleno de posibilidades, y Juani estaba decidido a seguir persiguiendo sus sueños con una nueva perspectiva. El viaje a través del reino de los sueños había sido increíble y transformador, y aunque Hula y Hulana ya no estaban físicamente presentes, sus lecciones y su guía seguirían acompañando a Juani en su vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!